Vamos a esperar Ah, entonces es Emilio Y luego Master Bueno señores, aquí vamos Primer juego de la Loser's Quarter Final Tenemos a Kits y a Lader Utilizando a Link y a Incineror Los Turbo Vergasos contra Emilio y Master Inkling y Bowser Repitiendo equipo, recuerden que Master y Emil Acaban de ser enviados a Loser's en manos De Mane y Chas Posiblemente campeones de este torneo Ya que yo no me metí al torneo Pero, bueno, vemos aquí ya ahora El equipo azul un poco más Trabajando en equipo realmente Porque hace rato estaban bastante disparejos La sinergia que tenía, no sinergia Que tenían Storrs, Chas y Mane Y fue bastante superior a la de ellos Entonces vamos a ver que espectáculo Nos pueden dar aquí en Loser's A ver si hacen un buen Loser's Run Y repiten la Grand Final Pero, bueno Uy, que buen parry por parte de Emilio Para evitar el OP Y con ese Down Smash Se lleva de paso a Kits Pierde su primera vida Inmediatamente regresa Pero, uy, ese... Ese nerd creo que fue lo que lo mató No estuve muy al tanto Pero, bueno, un buen backer por parte de Leiden Para quitarle... Digo, de Master Para quitarle el primer stock a Leiden Y, bueno... Realmente aquí El juego está bastante... Más que nada Hacia el lado del equipo azul Ya que el equipo azul, pues... Conservando un stock de más Por parte de Emilio Noventa y un por ciento Ahí muy bien en el Edgar Pero falla Al final con ese OP Por parte de Link Y, mientras tanto, Master Tratando de cuidar aquí La vida de su amigo Aunque él también está en porcentajes más altos Recordemos que, pues... Bueno... El problema es que No contaba con... Con el downer de... De Link Y aún así Pues esto está empatado En cuestión de stocks Pero Emilio todavía tiene su... Primera stock Nueve cita Y Kit se acaba de perder Su segundo stock Leader Por otro lado 86% Intentando regresar Regresa muy bien Y todavía tiene vida Para otro rato Emilio todavía tiene 148% De esa primera stock Y está cambiando muy rico Pero Ese side B Intencionado hacia arriba Hizo que Pues perdiera la primera stock Cabras Este de Emilio El equipo azul Pues bueno Esto está empatado En cuestión de stocks Podría ser que el equipo azul Tenga una desventaja Ya que Master Tiene 122% De la última vida Entonces de perderla Tendría que robarle La stock a su compañero Kit por otro lado Igual está en última stock Pero Está en porcentajes más sanos Uy Parece que por poco Emilio se llevaba Su compañero Pero Muy bien casado Por parte de De Kit Pero lamentablemente Master No puede regresar Entonces Ambos miembros Del equipo De los equipos Tanto rojo Como azul Roban stocks Entonces esto Pone problemas Al equipo rojo Ya que el Eidro Tiene 140% De su última stock La cual la acaba De perder Por un accidente Por parte de Kit Entonces Dos contra uno Vamos a ver Si logra Kit Buscar daño Tiene porcentajes Bastante Pues no sé Con unos buenos Rids Se puede llevar Aquí hacer el comeback Del compañero Kit Entonces vamos a esperar Lo mejor OP por parte De El kit Pero lo castiga Muy bien Con ese Forward smash Lo busca Fuera del stage No logran hacer Mucho El equipo De master Grab Y Uy Que buena reacción Por parte De Kit Está jugando Excelentemente bien Puede hacer El comeback Puede hacer El dos contra Uno Será Cuestión De esperar Uy Ese OP Le pega Y lo pone Fuera del escenario Aún así No significa mucho Dig jugándole camper Pero Ahí falla El 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 Trove Lo castiga Muy bien Emilio Y esto es Dos contra Uno Por parte De Emil Y master Vamos a ver Con que Con que hacen Counter pick El equipo De Kit Y later Espero que les guste El nuevo layout Que estamos diseñando Para ustedes Este es el layout De dobles De dobles Team Baholi Ay Dios mio Hay una confusión ahí con los nombres Pero bueno Es el de Brawl Pero pues ni hablar puro pinche de tecnicismo acá No hay cambio de equipos al parecer Todo sigue igual Entonces vamos al segundo juego de la Losers quarter final De este torneo de dobles La verdad es que fue un torneo muy pequeño Nada más somos 6 equipos Entonces esto debería acabar relativamente rápido Para que empecemos con el torneo de singles Pero bueno El bracket en cualquier momento se los pongo Por si me lo preguntan Y bueno De hecho lo agarra Steam nativamente Si, si lo leí que el Pro Controller de Switch lo agarra así Sin pedos Ah no Creo que si se puede Ah no Creo que si se puede Ah pero si no por cable Ah ya 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 cacho Pues igual Jala Perdón Ya me desvirtue mucho de lo que está pasando aquí en el juego Me habló Sato Entonces aquí el equipo Ay el equipo rojo tiene un problema Acaban de perder dos stores Mientras tanto Master pues bueno Tiene un porcentaje rojo de la segunda Y la acaba de perder inmediatamente Que puede que el Contempick le beneficie al equipo rojo Realmente aquí Emil Conservando sus tres stocks pero Master en la última Entonces esto puede significar un problema A la larga Pero Kidd se acaba de perder en forma muy temprana Ese stock pero regresa inmediatamente con un forward smash para castigar Y quitarle la primera stock a 1000 Y de un dash De un Uy Vamos a ver smash attack Le quita la La segunda stock a Lader El equipo rojo Ahora tiene Una stock a cada quien Mientras tanto el equipo azul Conservando tres stocks En total Entonces aquí el equipo rojo tiene que jugar más paciente El Contempick aquí el detalle es que al ser un escenario más pequeño Pues pueden morir más temprano Sin mencionar que las plataformas le pueden servir al link Pero no en este caso ya que de un buen Meshgard Master le quita la segunda vida Lader intentando el spike pero Inklink regresando sal y salvo al escenario Y sin error buscando la manera forma más segura de entrar Pero intento usar las plataformas buscando daño de alguna manera Esquiva la bomba Uy muy buen doble parry por parte de Lader Regresa al escenario Y se pone entre los dos YGG por parte de acá Esa última jugada estuvo muy muy buena Hay de decirlo Fue 2-0 por parte de aquí del equipo de El equipo de De Mill y de Master Y bueno señores vamos a la siguiente En el siguiente